Premiada en el festival de Sundance por partida doble, con un presupuesto de solo 7.000 dólares, esta película fue aclamada por crítica y público. Consiguieron hacer una película mucho más ambiciosa de lo que podría parecer para ese presupuesto, pero tampoco inventaron nada nuevo. Esto se ve claramente en los efectos especiales inexistentes. Intentan armar una trama a través de experimentos de garaje. Estaba muy de moda entonces la creación de grandes empresas ya punteras en esos años iniciadas en garajes, como Microsoft por poner un ejemplo. Esto le da un punto de partida de verosimilitud que antes de estos años habría sido ridícula, sobre lo que construyen toda una historia ficticia para armar una máquina del tiempo. Hay cierto cuidado en los diálogos que pueden parecer realistas, aunque todo lo que dicen sobre materiales y otros temas parece sacado de preguntas del trivial, o algo de conocimiento friki. Esto le da algo de verosimilitud también, pero de todo lo relacionado con la máquina del tiempo no hay diálogos técnicos sobre el tema, lo que chirría un poco cuando se llega a estas partes. Por lo demás es recomendable verla, aunque sea por lo que ya te hemos hablado antes. Te dejamos, además de su trailer resumido en menos de un minuto, un enlace que puede servirte si quieres verla, y la sinopsis según Sensacine, que tampoco aportará nada a lo ya dicho antes. ¿Qué es la siguiente? Por las noches y algunos fines de semana cuatro amigos ingenieros trabajan en un nuevo proyecto para una gran empresa multinacional. Tras realizar varios experimentos acaban de crear un dispositivo cuya función consiste en la comprobación de errores. El dispositivo comienza a obtener una serie de aplicaciones que aparecen de la forma más inesperada. El conflicto llegará cuando dos de los miembros se dan cuenta de que es demasiado valioso para el mercado. El conflicto El conflicto El conflicto